Si Hay que ver el mundo desde puntos de vista distintos Tratar de estar bien consigo mismo Esto es Son Son Antioquia, territorio de unidad Pon Son Son TV, my brother, bien la vamos a pasar Contame más de vos, ponelo, sintonízalo Contame más de vos y pon el 8, mi hermano Contame más de vos, ponelo, sintonízalo Contame más de vos y pon el 8, mi hermano El nuevo espacio juvenil, esto es de vos a vos Disfrútalo, que es para ti El nuevo espacio juvenil, esto es de vos a vos Disfrútalo, que es para ti De vos a vos